¿Se cree que yo no quería dormir en mi casa, en mi cama y con mi esposa? Pero entendí, Él es mi Señor, algo me quiere enseñar, y acá me quería dormir, y ¿sabes cuánto se quería dormir? Un montón, mejor dicho, no quería ni dormir a las 5 de la mañana, les tenía que apagar la luz, yo siempre soy el ogro acá, soy el malo, es el pastor, es que yo no me vine a quedar y vigila, y mi hermano, vengo a hice un tabernáculo, el otro dormía hasta las 12 después, me daba ganas de buscar una bocina, pero tengo amor y misericordia, mi hermano, por esta fiesta, la próxima no, mi hermano, el año que viene no, mi hermano, déjenme un fuerte aplauso, sí, el año que viene no van a dormir hasta las 12, no, cada vez vino más gente, mi hermano, cada vez, ¿por qué venía más gente? Y porque algo estaba pasando, es que había una alegría, mi hermano, nuestra alma estaba siendo saciada, estando en la voluntad de Dios, Dios, hermano, llena todo, mi hermano. Estás haciendo las cosas que Dios le gusta, Dios te llena con todo. Y hoy es el último del gran día, y Dios nos dice, hagamos esto, ¿cuántos se animarían en esta noche a tener un momento de alegría? ¿Sabe cómo era en ese momento? ¿Recuerdan la película que le conté? ¿Qué tenían en sus manos? Palmas. ¿Hay algunas cuantas palmas acá? No va a aplaudir. No, no, no. Yo veo cuatro palmas, ¿quién se anima a agarrar una palma por ahí? ¿Alguno quiere una palmita más para hacer un movimiento de alegría y decir, ven Mesías, como en esa fiesta? ¿Usted no espera el cumplimiento de esto, mi hermano? ¿Cuánto espera en la venida del Mesías? ¿O de Cristo, mi hermano? Si Cristo es el ungido, ¿eh? ¿Cuántos se animan a agarrar una palma? ¡Uy, están repartiendo! Diez por cabeza. Como se venden todo, se venden porque, se venden las cosas en la iglesia porque no tienen fe, mi hermano. Porque Dios no es su proveedor, los pactos son su proveedor. Bueno, no se me van a querer caer, no van a pisar el trombón. Pisen la timbaleta, mi hermano, y ahí subarse allá arriba. ¿Me ven un poquito por acá? ¿Nos podemos poner de pie? ¿Qué pasa? Ahí está. Ahí está. No tengo, agarro un yullito de ese, está. Ese que está en el suelo, ahí. Bueno, recuerden, ¿Qué pasaba hace dos mil años atrás? ¿Recuerdan que les conté? ¿Están acá todavía? ¿Recuerdan que les conté? Dice que el sumo sacerdote, cuando iba a buscar el agua y cuando venían, todo estaba con palmas en sus manos. ¿Y qué decían? Ven, ven Mesías, ven Salvador, ven Jesús. Nosotros esperamos el Mesías, que se llama Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Entonces vamos, vamos a cantar, mientras que las palmas se menean. La grupo de arte. Ya se oye el shofar. La trompeta va a sonar. Vamos a alabar al Señor. Aleluya, el pueblo le alaba al Señor. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. ¿Quién está esperando al Señor? Está la novia. Está esperando al Señor. Está la novia. Una vez más decimos. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. ¡Aleluya! ¡Todos juntos! Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. ¡Aleluya! Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. ¡Con alegría, con alegría! ¡Aleluya! Ven, 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 Señor. ¡Profeticen, hermano! ¡Usted está esperando al Señor! ¡Hágalo con fe porque pronto vamos a escuchar el sonido del shofar! ¡Aleluya! Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. ¡Una vez más decimos todos juntos! Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Esperándote está tu novia. ¡Otra con un fuerte aplauso! ¡Amén! 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 ¡Bien! ¿Me tiene un poquito de paciencia? ¿Me alcanza a ver a través de las palmeras? ¡Amén! ¡Van acá, no! Quiero que piense, mi hermano. Si Jesús sacia la sed de tu alma, va a tener fuerza para llegar hasta ese momento. ¿Cuál es el momento? Que Jesús te venga a buscar. ¿Usted no está esperando eso? ¿Usted se quiere quedar acá? ¿Usted quiere quedarse viviendo el anticristo por 42 meses? ¿Usted quiere dejar marcar su vida, mi hermano, en su mente, en su frente o en la mano o el sello de la bestia? ¿Para poder comprar un plato de frijoles? ¿Para comprar un lomito por dos pesos? ¿O dos por uno? ¿Y porque si no tiene la marca, mi hermano, no va a poder comprarlo a mí todo por uno? Porque en ese tiempo, mi hermano, cuando comience la gran tribulación, no se va a poder ir a comprar ni a vender. Los que no tengan la marca no lo van a poder hacer. Y entonces usted me dice, ¿pero qué vamos a comer, mi hermano? Si Jesús hace la sed de tu alma, no solo de pan viviré el hombre, sino de qué vive. De lomito dos por uno. No, mi hermano. No, mi hermano. De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y Dios es tu proveedor? Dios, ¿usted no cree que Dios te va a tener comida y bebida? Sí, mi hermano. Aquellos creen que creen, mi hermano, ¿saben por qué? Porque tienen saciada la sed de su alma. Tienen el proveedor. Tienen el hacedor de las cosas. Y tienen aquel que sabe que no los va a dejar. Pero para mantener esto hay que tener una esperanza viva, mi hermano. Porque vamos a estar aquí. ¿De dónde nos van a sacar? No, escuche. ¿De dónde nos van a sacar? De la gran tribulación. Yo entiendo. Usted lo está diciendo de mal a... No, yo no quiero quedarme ahí. ¿Pero de dónde nos van a sacar? De la gran tribulación. ¿Quién se quedan a la gran tribulación o después de la gran tribulación? ¿Los que no? ¿Hay alguno que no quiera creer aquí, mi hermano? No. ¿Entiende esto? Porque si usted logra pensar y guardar estos tesoros en su corazón, mi hermano, no te va a faltar agua. No vas a tener sed. Y aunque estemos en la gran tribulación, vamos a tener una esperanza viva que nos sostiene. Que del momento preciso Jesús nos viene a buscar, mi hermano. En el momento preciso. Ni un momento antes, ni un momento después. ¡Aleluya! Ahora le hago una pregunta. Quiero que me escuche la pregunta. ¿Por qué estamos aquí en la gran tribulación? Para ser testigo de Él, mi hermano. ¿Por qué estamos aquí en los momentos duros que va a vivir el mundo entero? Para dar testimonio de Él. ¿Y cómo podemos dar testimonio? ¿Por nuestra fuerza? Porque conocemos mucho de la palabra de Dios. ¿Por qué venimos todos los miércoles y domingos a la iglesia? No, mi hermano. Porque tenemos que tener poder de lo alto para poder testigo, mi hermano. ¡Poder de lo alto! Y Dios sabe, mi hermano, que va a ser tan duro y tan difícil. Va a ser tan duro y tan difícil. Por eso Dios envía una doble porción del Espíritu, mi hermano. Hay que tener, mi hermano, mucha sed para vivir el doble. Dios... Me muevo de acá para que esté un poquito con uno y un poquito con otro. Parezco un partido ping-pong. Tú, tú. Dios tiene todo previsto, mi hermano. Dios sabe que va a ser el final si usted lo quiere. Uy, tres llegan. Dios sabe que va a ser el final si usted quiere. ¡A ver! Pero Dios sabe que no podemos aguantar por fuerza propia. ¿Por qué no podemos aguantar por fuerza propia? Porque mi fuerza no me alcanza, mi hermano. Por eso necesitamos poder de lo alto, mi hermano. Y el poder es de Cristo. Él envía el Espíritu Santo para que recibamos poder, mi hermano. Pero, ¿para qué, mi hermano? Para fluir como una fuente de agua viva. Para ser testigo de aquel que murió por mí. Para ser testigo de la verdad, mi hermano. Tienes que... No tienes que callar. Tienes que hablar lo que tienes en ti. Y aunque más te rechacen y te aborrezcan, acá vamos a estar. Y aunque te aborrezcan y te echen, y no te quieren mirar a la cara, mi hermano. Usted cumple la voluntad de Dios. Y entonces estarás de noche y de día sirviéndole a Él en su templo. Y el pastor, mi hermano, te va. No el pastor Francisco, el pastor. De nuestras almas, mi hermano. Nos va a pastorear. Va a injugar cada lágrima, mi hermano. Dios mismo se va a tomar el tiempo para injugarte las lágrimas de tus ojos. Todo el daño que te hicieron. Y toda la alegría de poderlo verlo cara a cara. Se va en un momento, mi hermano. Y nos va a llevar a pastos de pastoreo, a pastos verdes. Vamos a alimentarnos nuestra alma. Y agua de reposo donde vamos a descansar. ¿No le parece algo maravilloso, mi hermano? ¿No vale la pena aguantársela? ¿Vale la pena aguantársela? Esto, mi hermano. Aleluya. Esto es el poder del Evangelio, mi hermano. Esto es la verdad del Evangelio. Este es el Evangelio del Reino que será predicado hasta lo último de la tierra. Esta verdad que vamos a estar aquí en la gran tribulación. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de las cosas. Hasta cuando la paciencia de Dios nos dice basta y ya saque a su pueblo para enviar su hija, su enojo. Pero hasta ese momento, mi hermano, Dios nos puso acá para ser un estorbo. Dios nos puso aquí, mi hermano, para ser molestos. Dios nos puso aquí, mi hermano, para molestar, para envallar. ¿Para qué nos puso, mi hermano? Para ser testigo de aquel, mi hermano. Porque el diablo dice la tierra es mía y los que lo siguen a él, ¿por qué no se van de aquí? Pero no nos vamos a ir ni un momento antes ni un momento después. Nos vamos a ir cuando nos vengan a buscar en esa nube, mi hermano. Yo no me voy a ir a esconder. ¡Aleluya! Dios no quiere que te vaya a esconder abajo de la tierra. Dios quiere que le sientas tu cabeza para afuera. Y para eso hace falta el Espíritu Santo. Porque los cobardes se meten abajo de la tierra, mi hermano. Los cobardes se esconden. Pero los que son valientes y tienen su meta puesta por delante, mi hermano, levantan su cabeza. Y si esto me toca ir a la guillotina, pues mi hermano, ahí lo voy con fe y con alegría. Porque si a Jesús le hicieron estas cosas, a mí también me la pueden hacer. Pero si Jesús recibió gloria y Dios lo puso hasta lo más alto por cuanto se humilló, mi hermano. Si usted se humilla, mi hermano, también Dios te va a poner en alto. Y esto es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Honor y gloria. Esto es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le amen y le sirven. Con aquellos que no se callan. Con aquellos que dicen la verdad a su hermano, que no lo andan arreglando. Esto es el premio, mi hermano, para aquellos que le son fieles en la verdad. Que no le ponen una mentira por delante a sus hermanos. Que no usan esta palabra y este evangelio para sacar provecho de sus cosas. Jesús anda buscando a tu alma y la bendice, mi hermano, gratuitamente. Gratuitamente este agua de la vida. No se deje engañar. Levántese. Y ayude a sus hermanos para que no sean engañados. Diga la verdad, mi hermano. Sea testigo de aquel. No se callen estas verdades. Porque hay que fortalecerse para poder llegar al final. Y solamente el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo hace templo, hace tabernáculo en mi vida y en la tuya. Y necesita un templo limpio y sano. No corrupto. El Espíritu Santo necesita un lugar donde habitar, donde poder obrar, donde manifestar su poder a través de tus manos, de tu boca, de tus ojos, de tu garganta. Pero el templo tiene que estar limpio. ¿O no sabés que vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios? Si somos templo, mi hermano, tenemos que estar limpios y limpiarnos. Deje el mundo en el mundo. Deje las cosas del mundo en el mundo. No siga a los desviados. Siga a un valiente, no a un cobarde. Sigue a uno verdadero, no a uno mentiroso. Sigue la verdadera doctrina, no la doctrina falsa. Siga la verdad que está en la palabra. Y no se deje engañar. Porque muchos engañadores van a salir.